Bienvenidos a este video tutorial de física. El tema a ver es el de fuerza resultante. Para lo cual necesitamos saber lo que es fuerza. La fuerza ejemplificada para comprenderla en estos dos dibujos. El primero muestra que sucede cuando te golpean o golpeas a un objeto inmóvil. Con seguridad este hará que la persona golpeada se mueva hacia la dirección que le envía el golpe. En el segundo dibujo vemos que una pelota lanzada al ser golpeada con una fuerza por un beisbolista, esta cambia de trayectoria. De esto podemos concluir que la fuerza, en el primer caso, si un cuerpo está en reposo, al aplicarle la fuerza cambia su estado. Y del segundo, si un objeto está en movimiento y se le aplica una fuerza, también cambiará su estado. Por lo tanto, definimos la fuerza como es cualquier acción, esfuerzo o influencia que puede alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo. Sus unidades se dan en newtons, abreviado con la letra N. La fuerza es un vector, y como todo vector, debemos recordar que tiene una magnitud, por ejemplo, 30 newtons, y una dirección, como puede ser, 60 grados. Ahora, ¿qué es la fuerza resultante? Todo comienza cuando tenemos dos o más fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo. Por lo general tendremos una F1 y una F2. Si la sumamos usando el método del paralelogramo, bastará con prolongar ambas fuerzas, y al tener el paralelogramo formado, el vector desde el origen hasta el final se le llamará fuerza resultante, y es la suma de F1 más F2. Sin embargo, los vectores no podemos sumarlos simplemente ya. Para hacerlo, hay que descomponer cada fuerza vectorial en sus componentes rectangulares. Por ejemplo, si tenemos el vector formado por la fuerza de 30 newtons como magnitud y un ángulo de 60 grados, podemos emplear lo siguiente para descomponerlo. Primero, la descomposición en el eje de las X se da gracias a la fórmula X es igual a la magnitud F de fuerza por el coseno del ángulo. Si sustituimos, tendríamos X es igual a 30, que es la magnitud, coseno del ángulo que es 60. Al hacerlo con calculadora, coseno de 60 multiplicado por 30 nos daría X es igual a 15 newtons. La componente en X es la magnitud prolongada en el eje de las X, por lo tanto serían 15 newtons. Para la descomposición en Y tenemos que Y es igual, la fórmula es fuerza, magnitud, por el seno del ángulo. Y es igual a 30, que en este caso es la magnitud, por el seno de 60. Nos daría una Y de 25.98 newtons. La componente en Y es la magnitud prolongada en el eje de las Y. Para conformar mejor la idea, vamos a un ejercicio. Encontrar la fuerza resultante del sistema ejercido por F1 y F2. Tenemos que las fuerzas F1 es de 10 newtons, ángulo de 45 grados, como vemos en el diagrama, y F2, que es de 20 newtons, ángulo de 30 grados. Descomposición en X de F1 y F2. X1, gracias a la fórmula, tenemos que es igual a 10, coseno de 45 grados. Lo que sería X1, 10 por coseno de 45 nos da 7.07 newtons. X2, descompuesta, sería 20, coseno de 30 grados. Lo que hacemos con la calculadora nos da X2 es igual a 17.32 newtons. Hay que usar la calculadora y utilizar las teclas de coseno y de seno para poder calcular las funciones trigonométricas. Descomposición en Y de F1 y F2. Y1 es igual a 10, seno de 45. Utilizando la calculadora nos da Y1 igual a 7.07 newtons. Y2 es igual a 20, seno de 30. Y2 entonces nos daría 10 newtons. Finalmente, ya que tenemos las componentes X totales y Y, podemos calcular la X total que sería sumar las dos componentes X1 más X2. Lo que nos daría X total es igual a 7.07 newtons más 17.32 newtons. Esto nos da una X total de 24.39 newtons. Mientras que de la Y total sería 7.07 newtons más 10 newtons. Esto nos daría una Y total de 17.07 newtons. Y de esta forma tenemos ya sumada las fuerzas en X y sumada las fuerzas en Y para obtener una fuerza total en X y una fuerza total en Y. Ambas nos forman la fuerza resultante.